Tienen que ser realistas ellos, no se está estigmatizando nada. Soy diputado de los Yungas, entre, encuentren cada día pozos de maceración, estuviera muy preocupado personalmente. En la vicepresidencia del Estado este día lunes se dio inicio al análisis de la ley 906 de hoja de coca. Entre sus principales características para modificación está la evaluación para reducir los cultivos de la hoja sagrada en el Chapare, en el departamento de Cochabanda. Entonces, vemos el sentido de dónde viene, dónde se produce el narcotráfico y creemos que la ley ha quedado ya no como debería ser, conforme a la realidad nuestra de nuestro país. Estamos encontrando pozos de maceración mucho allá por el trópico de Cochabamba, pensamos que no son todos, son unos cuantos, pero esa coca legalizada en la ley 906 directamente se está yendo al narcotráfico. Según el legislador y el dirigente de Adepcoca, desde el Chapare se debe justificar los cultivos que se tienen de la hoja sagrada y cuánto de esto va al mercado nacional. Según Velázquez, toda esta hoja de coca no sería comercializada en otros departamentos, como lo es así la hoja de coca de los Yungas, que según señala en un 97% es vendida en el mercado ubicado en Villa Fátima. Por años pasados teníamos problemas sobre esta ley general de la coca, hoy por hoy queremos modificar, queremos cambiar, es por eso hoy día estamos socializando esta ley general de la hoja. Ojalá que sea, esta es la primera vez socializaciones, va a haber segunda, tercera vez vamos a seguir socializando a los socios. Los reportes de la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico dieron cuenta en las últimas semanas de la destrucción de varias fábricas y laboratorios de clorhidrato de cocaína en el Chapare, en el departamento de Cochabamba.